Felicitar a aquellos que fueron protagonistas del proceso democrático en el Ecuador va a haber unas imágenes las cuales honestamente brindan contexto y lucidez de que hablo Este domingo se efectuaron las primarias como yo le nombraría en el Ecuador donde se eliquirían los dos principales candidatos que aspirarían a la presidencia y salió victoriosa ante sus contrincantes Luisa González que si no mal me equivoco es del partido Revolución Ciudadana y Daniel Novoa, una nueva cara según tengo entendido lo más fresco y nuevo de esas elecciones Nuevamente felicitar a los protagonistas de estas elecciones aquellos que fueron protagonistas, perdón de tanta repetición pero los que fueron protagonistas del proceso democrático aquí quedó demostrado el sentir del pueblo quedó demostrado la participación ciudadana y el sentir popular así que muchísimas felicitaciones muchísimas felicitaciones, verdad y a la vez agradecer a Dios que este proceso se pudo vivir en paz se pudo vivir cordialmente sin hechos los cuales lamentar sin hechos los cuales, bueno, sin hechos ennegrecedores así que gracias a Dios, verdad, gracias a Dios que estos hechos los cuales siempre acostumbraban a suceder no fueron tan vistos o tan notables y gracias a Dios los que participen con Dios